Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es para mí un placer de nuevo recibirte en esta serie de vídeos en los que trabajamos los estudios de lucidez de la cultura Shizén. En esta ocasión me gustaría hablarte de un estudio que puede resultarte, como todos los que vemos, bastante útil en tu vida. En este caso es el de Taroire Sao. Taro es comer, se puede traducir por comer. Ire sería una partícula reflexiva, como el yo mismo, el tú mismo, y Sao significa persona. Es decir, era el estudio que versaba sobre la persona que se come a sí misma. Como todos los estudios Shizén, al fin y al cabo, versa sobre la mente, versa sobre la conciencia, versa sobre los efectos negativos que tiene una mente oscura, una mente ciega, o que puede tener una conciencia oscura, una conciencia ciega en ti mismo y en tu vida. Con esa idea de que no tener en buena forma esas dos facultades, al fin y al cabo produce un autocomerse a uno mismo, autodevorarse a uno mismo. Decían ellos que la mente oscura se caracteriza por un continuo rumiar, por un continuo dar vueltas a los pensamientos y a las emociones. Se asociaba un poco con ese movimiento de la digestión, el no tener la capacidad de digerir determinados pensamientos, de aprender lo que se tuviera que aprender de ellos y dejarlos ir. Por el contrario, una mente oscura, desde la perspectiva de este estudio, como te digo, lo que hace es rumiar y rumiar, pensar y pensar, hasta el punto que las emociones, los pensamientos, decían ellos, se pudrían en la mente, ¿no? Con esta analogía, digamos, digestiva. Claro, además de los estudios de lucidez, los Shizén tenían otra serie de estudios, entre ellos estaba el Hussu, que es la filosofía. Decía el Hussu que debemos ver las cosas como son, no de manera distorsionada. Y esto nos viene muy bien para lo que estamos hablando ahora y para este concepto de la mente oscura, puesto que al fin y al cabo, muchas veces es una falta de aceptación, una falta de, pues eso, precisamente ese símil de esa analogía de la digestión, es precisamente el no querer digerirlo y, bueno, el pensamiento, la emoción, ¿no?, se quedaba un poco, pues eso, subiendo y bajando desde el estómago a la mente, ¿no?, desde los centros energéticos contenidos en esta parte del cuerpo, ¿no? Así pues, el antídoto para una mente oscura seguramente sería, pues, mirar las cosas de frente, aceptar las cosas, digerirlas y no caer en pensamientos, bueno, cíclicos, destructivos y que se pudren. Una conciencia oscura, por su parte, es obviamente de otra naturaleza. Una conciencia oscura significa la falta de principios, en el sentido más inmediato y en el sentido que todos conocemos, ¿no?, la falta de principios bajo la idea de, pues eso, de principios morales, entre comillas, aunque moral es una palabra muy compleja, pero bueno, me sirve para explicarte lo que quiero decir, ¿no?, la ausencia de fundamentos, de un comportamiento ético que, de nuevo, es una palabra también compleja, ¿no? La mente es aquella... la conciencia, perdón, para los Shishen era aquella facultad que ve el principio y el fin de las cosas, que tiene perspectiva, que puede juzgar. Y, por tanto, puede ver la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo que forma parte de ti y lo que no, y que al estar oscura o al estar enferma, bueno, pues producía un efecto de utilitarismo, ¿no?, de ausencia de conciencia, podríamos decir, ¿no?, y en última instancia de ausencia de principios y de comportamientos violentos en el sentido de egoístas e interesados y utilitaristas, como estoy diciendo. La mente era más ignorante, ¿no? La conciencia sería, como el propio nombre indica y como ellos lo tenían concebido, una facultad que es capaz de ver. En cambio, la mente sería para ellos más bien una máquina biológica, una máquina de calcular que hace lo que tiene que hacer con los datos que le entran, ¿no? Pues uno más uno es dos, y dos más dos es cuatro, ¿no?, y siempre hace lo mismo. Sería mucho más asociativa, mucho más, como digo, ignorante, mucho más biológica, mucho más primitiva, ¿no? De hecho, es una cosa muy curiosa, porque también es una gran verdad, en cierto modo, que los Shishen asociaban el defecto del vicio de la arrogancia mucho más con la conciencia y el de la ignorancia mucho más con la mente, ¿no? Al fin y al cabo, la conciencia sabe que está haciendo daño y aún así decide hacerlo, ¿no? Que es un comportamiento arrogante, fundamentalmente. La conciencia hace daño a través de la ignorancia, sigue siendo un daño absolutamente comparable, pero es de diferente naturaleza, ¿no? Y no deja de ser cierto y no deja de ser verdad también un poco esa idea, quizá un poco tópica, pero en el fondo también con algo de que las clases altas muchas veces tienen un comportamiento arrogante, ¿no? Y las clases bajas muchas veces tienen un comportamiento ignorante, ¿no? Y eso asimilaban, pues, conciencia, arrogancia, clase alta, ¿no? Y mente, ignorancia y clase baja, ¿no? Un poco en la analogía del campesino sin cultura, ¿no? Que era, pues, ya sabes que el pensamiento analógico funciona así, ¿no? Obviamente, nada tiene más que el significado que tiene, ¿no? Hay que ir más allá. Pero bueno, dentro de su mente y de su percepción del universo, así era, ¿no? Esa era la asociación que ellos hacían. Y no deja de ser curioso que en cierta medida capta, ¿no? La energía y la situación de las cosas, ¿no? Era muy interesante también en este estudio, o es muy interesante en este estudio que entremos en la cadena que ellos distinguían de acontecimientos o de eventos, ¿no? Que te llevaban a, pues, a siendo víctima de una mente oscura, una conciencia oscura, pues, pues, en primero te llevaban a la queja, ¿no? De la queja te llevaban al mal humor, del mal humor te llevaban a una discusión, una discusión temeraria, un pasar ya de manera temeraria a la acción de discutir y de generar conflicto. Tras esto, generalmente venía una crisis de angustia, porque la discusión no suele solucionar nada. Después, un sentimiento, un comentario de depresión, muchas veces una irritación, y en última instancia, si no se clarificaba en la mente o en la conciencia, pues una enfermedad ya establecida, una acción retorcida, delincuente, incorrecta, ¿no? E incluso, pues, un cese de una relación personal o de una relación de cualquier tipo, ¿no? Me gustaría para finalizar, porque tiene mucha relación con todo esto, recordar, bueno, una concepción muy nuestra, ¿no? De nuestra escuela y de... muchas veces decimos, ¿no? Que una katana es un trozo de piedra, un trozo de metal que necesita recibir golpes y entrenamiento, ¿no? Para forjarse y para hacer una joya, ¿no? Y también solemos decir que un diamante en bruto obviamente no tiene el mismo valor que un diamante trabajado, ¿no? Entonces, en este sentido y con este símil, como siempre hago como todas las semanas me gusta hacer, porque al fin y al cabo la idea de todo esto es poner en práctica y sacar algo bonito y beneficioso para nuestras vidas, invierte en ti mismo, ¿no? Invierte en forjarte, en crear de ti, pues eso, todo el potencial que hay, ¿no? El diamante que hay debajo de esa roca y, bueno, practica y prueba a ver las cosas, ¿no? A no rumiar, a no caer en la ausencia de principios y a llegar un poquito más cerca de la mujer o el hombre que quieres ser y al fin y al cabo al que has venido a este mundo para ser, ¿no? Te deseo una feliz semana, que te vaya todo muy bien y espero tenerte aquí de nuevo la semana que viene. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.